Con el objetivo de mejorar las condiciones de producción de palta de las variedades Haas y Fuerte, la Municipalidad Provincial de Celendín entregó productos para combatir las plagas en la comunidad de Callecat Bajo, del Distrito de la Libertad de Pallán, beneficiando de esta manera alrededor de 50 pequeños productores agropecuarios. Esta comunidad ha hecho presente que sus productos son llevados específicamente a los mercados ya nacionales y queríamos impulsar eso desde el desarrollo agropecuario en el manejo para que sus productos sean de calidad y no sean rechazados por los mercados. Para lograr este objetivo, la gestión del alcalde Julio Chávez Rodrigo mantuvo coordinación con las autoridades vecinales y de ese modo se pueda manejar el manejo fitosanitario de sus cultivos, ya que además de la entrega de los productos mencionados recibirán asistencia técnica para su uso. Creo que nos emociona por primera vez que llega este tipo de apoyo y ojalá que podamos lograrlo en beneficio de nosotros mismos, mejora nuestra economía por razones de que en otras oportunidades nunca se ha dado y ahora parece que nos ilusionamos, nos quedamos y ojalá tengamos buenos resultados. Entre los insumos entregados se encuentran fungicidas, insecticidas y acaricidas, esenciales para mitigar y erradicar diversas enfermedades en los cultivos, lo que permitirá que los productores beneficiados puedan tener mejores frutos con miras a la exportación. Pero aquí muchas gracias, le agradezco muy de veras y mi pueblo está agradecido que no sea la primera vez que se acuerden de nosotros, los rinconcitos de Celendín. Para el año 2025 se prevé ampliar la cantidad de los beneficiarios, como por ejemplo los productores de palto y cítricos de los distritos de Utco y Celendín. Municipalidad Provincial, por un Celendín mejor.